¡Suscríbete! 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 ¡Parecí! ¡Suscríbete! ¡No les dejo! ¡Ya mi Соcción! ¡No les dejo! ¡Ajien! ¡Jabrero no me dejo este parte! ¡Si me la sacça! ¡Desde el suelo se vive la enturanal, o que tengo sudor me ha costado! ¡Suscríbete! No lo cuento, aun si me han traicionado, me verán muchas veces sabido, pero nunca estaré derrotado. El más grande de todos los tiempos, no hay culpa si me han nombrado, te tengo el respeto de todos, y eso a pulso lo tengo ganado, solamente a Dios me le inclino, en el pleito soy muy arriesgado. Por la sangre del rey, por mis venas, esa herencia que me dio mi padre, lucha siempre alzando la frente, por tus sueños y por tus ideales. Si tú quieres triunfar en la vida, tu grandeza tendrás que labrarte. Los cimientos que traigo son fuertes, lo que tengo sudor me ha costado, siempre tiendo la mano al amigo. No lo cuentan, si me han traicionado, me verán muchas veces herido, pero nunca estaré derrotado. El más grande de todos los tiempos, no me culpen, así me han nombrado, es mi triunfo el respeto de todos, y eso a pulso lo tengo ganado, solamente a Dios me le inclino, en el pleito soy muy arriesgado. Hacia el cielo se mide la altura, paso a paso se logran los triunfos, Desde niño busqué mi futuro, siempre estoy donde esté muy a gusto, mi camino lo tengo seguro, no hago nada si no lo disfruto. Sé que a muchos les duele aceptarlo, el que yo haya llegado muy lejos, Ya lo ven que la vida la vuelvas, y tendrán que dejarme el asiento, me despido y recuerden mi apodo, el más grande de todos los tiempos. Gracias. 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 Gracias.